¡Y muchas gracias! ¡Hasta siempre! Esperando al autobús Compartimos tu paraguas Me sonroqué, no suelo ser así Pero tú me hiciste sonreír Beso a beso nos contamos Tanto de los dos Muérfanos de patria y corazón Beso a beso nos quisimos Con tanta emoción Que perdí las llaves del tiempo Aquel 3 de diciembre del 2000 Me diste tanta vida con tan poco de ti Creímos en las noches que no mueren Y al final me tuve que marchar 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 Me tuve que marchar, me tuve que marchar El invierno en tu nariz Y tus manos en mi cara Querías poner la primavera en mí Me sonrojé, pero esta vez feliz Beso y eso nos contamos, tanto de los dos Huerfanos de patria y corazón Aquel 3 de diciembre del 2000 Me viste tanta vida con tan poco de ti Creímos en las noches que no mueren y al final Doblamos las agujas del velo El tiempo lo marcaba solo tu corazón Cerramos el paraguas que tanto me hizo tempran Porque me tuve que marchar 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 Y yo me tuve que marchar Me tuve que marchar ¡Suscríbete al canal!